Ella es Luciana Mantero, ahí la tienen, acá estoy con ella. Luciana, la edad media de las mujeres que quedan embarazadas en los países desarrollados es 30 años. En Angola, 18. Capital Federal, 30, 35. Contanos un poco tu historia y por qué te llevó a manifestar esto, como lo hiciste en la charla TED, y que me encanta que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo empecé a buscar mi primer hijo a los 30 años, un poco con dudas, empujada por el deseo de mi marido. Y yo dije, bueno, vamos, tenía una pareja consolidada, vamos por acá, quedé embarazada rápidamente. Tuve a mi primer hijo a los 2 años, a los 33 casi, empecé a buscar a mi segundo hijo. Me diagnosticaron menopausia precoz. Se me había ido la menstruación, tenía las hormonas altas, tenía calores. Y bueno, me dijeron, empezaron a hacer estudios, sangre, hormonales, etc. Y me dicen, bueno, es casi imposible prácticamente que puedas volver a ser madre con tus propios óvulos. Tus óvulos están viejos. Lo que le pasa a una mujer a los 40 y largos, a veces 50 y pico, que es que su capacidad reproductiva termina, digamos, o baja considerablemente, a mí me pasó a los 33. Empecé un torbellino de análisis, de poner el cuerpo, de tratamientos de fertilidad, hasta que, bueno, eso fue un derrotero de 3 años, muy intenso, con mucho dolor. Uno no sabe lo que significa pasar por esa circunstancia. La verdad es que fue, digamos, difícil. Y cuando decidí finalmente ir por un óvulo donado, tener un hijo con donación de un óvulo de otra mujer, porque mis óvulos no estaban en condiciones, mágicamente quedé embarazada. Luciana, esto es una cuestión biológica lo que te pasó a vos, indudablemente. Pero hay también una cuestión cultural de que la vida, no sé cómo definirlo, hace que tanto el hombre y la mujer esperen un poco en su edad biológica, en su vida, para tener hijos. Y a veces después no lo podés tener. Sí, todas las presiones del mundo moderno, como está, digamos, marcada la pauta de la sociedad para la mujer, hace que posterguemos. Nuestras madres nos tenían a los 20 y nosotros, como bien dijiste, nosotras, como bien dijiste hace un rato, empezamos a pensar en nuestra primera maternidad, llegando a los 30. Sin embargo, el carril biológico va por un lado y el cultural por otro. Mientras que nos sentimos plenas y jóvenes a los 30 y pico, unas pibas, ni pensamos muchas veces en esto. La verdad es que biológicamente los óvulos no tienen la misma calidad. Y dicen los especialistas, yo investigué muchos años este tema, hice un documental sobre el tema, además de la charla TED, que a partir de los 35 años, o alrededor de los 35 años, la calidad de los óvulos cae en picada. Se ha demostrado que no es tan vertical, pero de todas formas hay un descenso fundamental de la calidad de los óvulos que hace que muchas mujeres que empiecen a buscar un hijo a los 30 y largos, les cueste mucho. Sí, bueno, te cuento mi caso. Yo tuve hijos a los 26, 25, y mis hijos tuvieron hijos a los 35, mi hija. O sea que también es el ejemplo claro. También los hombres tenemos un reloj biológico en el cual nuestros espermatozoides no tienen la misma capacidad. Otra cosa que dijiste también es el trauma de los tratamientos. Quiero que me cuentes un poco eso. Mucha gente no sabe lo que significa pasar por la infertilidad. Cuando uno empieza a hablar del tema, porque todavía sigue siendo un tema tabú, empiezas a encontrar personas que te dicen, sí, mi hermana, mi amiga, mi prima, mi hija, atravesaron tratamientos de fertilidad o perdieron embarazos, que es otra de las formas de la infertilidad, cuando un embarazo no llega a término. Atravesar tratamientos, dicen los psicólogos después de mucha, mucha investigación. Durante años. Cuando no se manifiesta, cuando no se da, ese hijo tan deseado es equiparable al dolor que se siente cuando uno pierde un ser querido. Es muy difícil atravesar con el cuerpo y con el alma es ilusión. Lo que yo digo en la charla TED y lo que digo también cuando me preguntan es que muchas veces no se sabe lo que se siente hasta estar parados en esos zapatos. Poner el cuerpo a tratamientos invasivos, planificar tu vida pensando en tener un hijo que es un proyecto enorme, uno de los más grandes del ser humano. Por eso yo le puse de título a mi libro El deseo más grande del mundo. Hasta que uno no está parado en esa situación no lo sabe. Entonces es muy importante ser muy amoroso con las personas que están atravesando la infertilidad, ser muy amoroso con las mujeres y los varones que pierden hijos en el camino, que no logran quedar embarazados, respetar sus silencios, estar para acompañar, ofrecerles contención y saber que no es algo fácil de atravesar. Que por suerte hoy la ciencia ofrece un montón de posibilidades y hacia ahí vamos como futuro social. Luciana, vos tuviste la fortuna de poder quedar embarazados. Pero hay personas que, parejas, que no lo logran y es una frustración terrible. Hay casos que se van hasta Ucrania y no lo logran y hacen todo lo que pueden hacer y no lo logran. Lo que vos remarcás, transitar, transitar, todo lo que... Y nosotros a veces somos cruentos, que también hay que decirlo, los procedimientos médicos son cruentos. También algo comentaste de ese tema y me gustaría saber tu experiencia. Sí, lo que yo digo es, poner el cuerpo no es inocuo. Y es muy importante que los profesionales médicos no automaticen la atención a las mujeres y a los varones en este proceso. Que sigan conteniendo, digamos, sigan teniendo esa mirada humana, contenedora de explicar todo. No hay que generalizar. Obviamente hay muchos médicos muy amorosos que miran a los ojos, que se preocupan por los pacientes. Pero la realidad es que si uno habla con todo ese sector de mujeres y varones que están atravesando tratamientos, van a tener una opinión de los médicos muy difícil. Entonces es muy importante que no se deshumanicen. Fundamental. Estar en ese lugar no es nada fácil. A mí me cambió la vida. Fue un antes y un después. Empecé a hablar con un montón de mujeres que estaban atravesando esto y me contaron sus historias más increíbles. Como vos decías, desde irse a Ucrania buscando un vientre subrogado, algo que está muy cuestionado, hasta buscar un óvulo en una conocida o una hermana. Bueno, hasta atravesar pérdidas y estar buscando constantemente las últimas innovaciones. Encerrarse en la soledad porque no se animan a contar lo que les pasa es un tema muy tabú todavía. Por si era vergüenza, ¿no? Claro. Seguramente en casa conocés a alguien que atravesó lo que está diciendo Luciana o está en este periodo atravesándolo. El 10% se calcula que las parejas tienen imposibilidad o les cuesta tener hijos. Dijiste otro término que me interesa mucho que es importante no culpabilizar a la mujer. Vamos a contar un poquito. Vos decís que no hay que culpabilizar, que yo pienso exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que vos estás diciendo con eso? Sí, lo que yo digo es que todo el sistema cultural como está en nuestra sociedad, la cultura empuja a la mujer a ser madre más tarde, ¿no? Por lo menos las mujeres en general de clase media alta, aunque esto es una foto que se ve en todos los sectores sociales, pero afecta más la infertilidad a los sectores más altos socialmente de la sociedad. Entonces, cuando toda la sociedad y la cultura empujan hacia un lado y la mujer toma decisiones en ese sentido, pedirle que rearme su vida de otra manera, que empiece antes, que se sienta madura para tener un hijo cuando quizás está en el medio de los 20, a veces es difícil, a veces es casi, no imposible, pero para muchas mujeres es muy difícil. No tienen pareja porque las parejas se establecen más tarde, o sea, no ganan bien económicamente, les cuesta muchísimo porque no es lo mismo que nuestras madres. Entonces, hay que poder contemplar toda la situación y darles información. Es muy, más que culpabilizar, es informar, para que en todo caso las decisiones se puedan tomar más libremente y más conscientemente. ¿Sabés qué creo, Luciana? Yo creo que es muy difícil también, porque vos tenés 25, ponele, estás por recibir, luchaste para recibirte, de la carrera que sea, en caso de nuestros medios, y a los 25 años no podés ni alquilar un departamento. Totalmente. Porque no tenés laburo, en el caso de los médicos. Recién empezá la residencia y si, pero en tal, primero vos pensás, ¿le pasa lo mismo? Totalmente. O sea, no podés, económicamente no podés ni pensar en un hijo, ni pensar en un hijo, o sea que es real. Y a esto sumémosle que todos los que fuimos padres sabemos que tener hijos es un acto medio de arrojo, ¿no? Digo, como uno no sabe con lo que se va a encontrar, es un deseo que surge sobre todo potentemente cuando uno toma esa decisión. Antes, digamos, es casi como una fantasía, una ilusión, algo muy lejano, es difícil estar en esos zapatos. Pero, es cierto que no están dadas las condiciones, pero escucho tantas mujeres diciendo, si me hubieran dado antes la información, si me hubieran hecho los estudios médicos para controlar el estado de mi fertilidad, sabemos que igual de todas formas es muy difícil predecir, pero... No son infalibles. No, pero bueno, por lo menos, no sé, un estudio hormonal, ver el estado de mis ovarios, la antimuleriana, digamos, tenerlo en cuenta. Y hoy está el tema de la criopreservación, ¿no? El congelamiento de óvulos también, que obviamente no es accesible a todos. Pero es caro eso. Claro, no es accesible a todo el mundo, eso es un tema. Y no es infalible también. Ojo que no es un cheque en blanco, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué te recalco esto que a los 25 no podés ni alquilarte una pieza? Porque a muchos les pasa muchísimo, porque, bueno, hacete todos los chequeos, todo lo que vos quieras, pero el que nos está mirando dice, mirá, yo tengo que laburar 8 horas por día, tengo una mascota, o un animal de compañía, para decirlo mejor, porque no podría tenerlo. Yo creo que tu historia es reveladora, que en la manera de decir, bueno, mirá, ojo, pensalo, porque si no te puede pasar esto, o lo que le pasa a muchas mujeres, que no podés preservar los óvulos porque es caro, que también hay que saberlo, no puedo, pero tengo que pensar que tengo un reloj biológico encima que me puede atrapar después en todas las circunstancias que vos acabas de contar. Hay que saberlo, tener la información, tenerlo muy claro, no subestimarlo, y tratar de también hacer una vida sana, que eso también aporta a la fertilidad. El tema del sobrepeso, bien sabes mejor que yo, que afecta a la fertilidad, el cigarrillo, digamos, hay factores de la vida que cuando uno no cultiva una vida sana, el no ejercicio físico, y bueno, uno puede controlarse de entrada. Es muy difícil tener toda la vida bajo control y poder, digamos, digitarlo, pero sí es importante tenerlo en cuenta, mirarlo, considerarlo, saber que la fertilidad no dura para siempre, que el tiempo es el peor enemigo de la fertilidad, que cuando una mujer famosa sale a decir, me embaracé a los 50, bueno, es probable que sea publicidad engañosa y es probable que haya sido prueba o donación, quizás tuvo la suerte de que le pasó, pero a la mayoría de las personas, a la abrumadora mayoría de las mujeres no les pasa. Contame tu caso particular emocionalmente, ¿cómo lo llevaste? Para mí fue súper difícil, muy doloroso. A pesar de que yo tenía un hijo, y este es otro punto, la infertilidad secundaria, que es cuando vos ya lograste tener un hijo y te enfrentás a la imposibilidad de volver a ser madre, hoy es mucho más común de lo que se piensa justamente porque al empezar más tarde la mujer tiene un hijo, cuando quiere tener el segundo no puede ser madre, y es algo muy generalizado. Entonces, aún habiendo sido madre, madre, para mí fue devastador. Yo tenía... Devastador, perfecto. De hecho, me cambió la vida, me cambió la vida en un montón de aspectos. Para mí fue un antes y un después. Por un lado, porque yo empecé a darme cuenta que no podía controlar todo, ¿no? Venía como con una vida muy ordenadita, y me había recibido, pareja, trabajo, me iba bien a... ¡Chan! Como te pasa con las enfermedades, que es otro tema. La infertilidad es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, por lo cual no hay que subestimarla. Entonces, me encuentro con esto y me doy cuenta que la vida está absolutamente lejos de mi control. Que mi cuerpo puede enfermarse y por qué no me iba a pasar a mí. Que ese deseo que yo tenía de tener otro hijo era mucho más fuerte del que yo me daba cuenta, porque quizás subestimaba mi primera maternidad, ¿no? Que poner el cuerpo no es fácil en un tratamiento médico. Llegó Joaquín, después decía Joaquín, y ahí lo tenés. Te hiciste el test y quedaste embarazada. Contra todos los pronósticos médicos. ¿Hay una ley nacional de cobertura? Hay una ley nacional que se sancionó en el 2013, que garantiza, o debería, digamos, garantizar, porque debería cumplirse, aunque es la cobertura a medias, de tres tratamientos de fertilidad de baja complejidad y cuatro de alta complejidad. Entonces, digamos, hay las obras sociales, las prepagas o el Estado Nacional tiene que cubrir la posibilidad de hacer tratamientos de fertilidad a las mujeres que no pueden, entre 18 y 40 y pico de años. Y la medicación también que está asociada a estos tratamientos. O sea, hay una ley de cobertura y hay que, digamos, pelear por ese derecho. Luciana, te agradezco mucho tu tiempo. Veo que sos extremadamente curiosa, porque sacaste el otro libro que dice Discapacidad en primera persona. Recién salido del horno. Así que te felicito. Gracias. Y espero verte próximamente para que me cuentes la historia de Jacqueline de las carreras. Por favor. ¿Está de acuerdo? Absolutamente. Un placer conocerte. Luciana, muchas gracias por tu historia. Creo que refleja la historia de muchísimas mujeres y hombres y parejas de la República Argentina y del mundo.